Cuando las bailantas Se escuchaban Zapateos y cantos floridos El chamamé Una vuelta y medio Tiro el nataba Y el grito alegre Saludan a bañer ¡Sacucay! La vallada oscurecida Apagó ya su varón Música de tierra adentro Fiel expresión provinciana Melodías que amargaman El sentir con la pasión Es la voz del bandoneón Que con sus notas invitan Querer a la patria chica Y llevarla en el corazón Todo se ha perdido En los obrajes Los paisanos tristes Añoran el cachapé Con el bandoneón Quieren para acá Pero las gordonas No quieren acompañar Música de fondo No alumbren los motivos Que dejó la tradición Fuertes aplausos Joaquín Benítez Añoran el cachapé Añoran el cachapé Coisa Dinter O Añoran Que T E Que Ess Dos Vas Pal Quię